Y el personaje escogido para este último programa del año es un hombre que ha dedicado su vida a la música porque su tarea es promover, descubrir talentos en la música. José Gaviria nos hablará de sus navidades de familia, de sus rituales y tradiciones. José, tengo que decirte que me da alegría tenerte en mi casa y mucho más siendo el último programa de este año y mucho más siendo época de Navidad, de Año Nuevo, de dejar atrás lo que habrá que dejar. Y entonces me parece increíble tener un personaje como tú, me encanta. Te lo agradezco, te lo recibo muy bien. Además yo tengo muy buenos recuerdos de nuestra entrevista de hace unos años. Un estilo de entrevista que es como tan transparente y real que me sorprendió la primera vez y me quedé con el recuerdo. Así es que cuando me llamaste otra vez, lo difícil no era venir sino cuadrar cuándo hacerlo. Así es que aquí estamos. ¿Cómo te fue en estos tiempos? Bien, pues tiempos que se pasan en dos segundos. Cuando vine la última vez no tenía un hijo ni estaba casado y ahora tengo un hijo y estoy casado. Y yo me devolví a Estados Unidos, aunque en realidad pues paso mucho tiempo en Bogotá, en Barranquilla y viajo mucho con la música, sigo produciendo. He estado haciendo los últimos tres años también televisión con Factor X y ya desde el punto de vista de productor también del programa, aprendiendo televisión, haciendo cosas que no eran solo en el ámbito musical. Muchos discos y mucho trabajo. O sea, ha sido increíble porque a pesar de como el desgaste normal del oficio a través de las décadas que uno se empieza a volver menos necesario con las nuevas generaciones que llegan, cuando uno logra encontrar cómo reinventar y estar bien rodeado y nutrirse de la inteligencia y el talento de los demás, siempre aparecen proyectos y siempre aparece demanda. Entonces ha sido esto. Han sido desde que nos vimos ocho años de escuela de fácilmente, no sé, unos diez discos grabados y los programas de televisión, en fin. Entonces, muy bien. Yo muy contento. Pregunta. No la tengo, pero tú me la das en bandeja. ¿El matrimonio cambia la vida? Claro, el matrimonio, digamos, que complementa el camino que uno venía escogiendo y sobre todo el matrimonio con un hijo. Yo siempre sentí que tenía amor por los niños, como esa dulzura, esa empatía. Yo siempre la sentí como la relación, la posibilidad de... Yo fui tío, pues no temprano tampoco, pero pues mi sobrina tiene 15 años. Entonces yo sabía cómo era la cosa. Y cuando nació mi hijo, a mí me cambió la vida. Me cambió la vida porque uno... Es una cosa que tú sabes, que el amor que uno siente por un hijo no se compara a ningún otro tipo de amor. No hay ningún tipo de relación que sea comparable en lo más mínimo. Entonces el matrimonio con el hijo se vuelve ese universo, ese núcleo que empieza a regir la vida de uno. O sea, sí cambia. Sí, claro que cambia. Pero a ver, yo creo que uno también tiene que decidir hasta dónde logra cambiar la vida, ¿no? Hasta dónde hay que mantenerse para que realmente los sueños y expectativas de vida que cualquiera tenga se puedan cumplir y sobre todo encuentren cómo seguir abasteciendo la energía, la gasolina, pues para llegar donde tiene que estar. Porque si no, no se trata de anular lo que uno quería hacer antes de casarse, ¿no? Y entonces la música, afortunadamente, en nuestra casa y en la vida es el eje central, el arte, ¿no? Mi hijo salió artista, por ejemplo. Entonces ya tiene siete años y medio, pero lo que más le gusta hacer en la vida es dibujar, hacer esculturas, jugar con arcilla, hacer obras, hacer cosas que son impresionantes para la edad que tiene. Y mientras eso esté en la casa, todos seguimos como buscando los sueños y las cosas que tienen que ver con la vida desde siempre. Pero obviamente, pues, o sea, uno convivir con la gente lo tiene que alterar de alguna manera. ¿Qué nombre le pusiste? Mi hijo, José María. A mí me habría encantado. Pues yo no me llamo José María, pero siempre quise llamarme José María. De hecho, descubrí, mi papá, cuando yo era chiquito, siempre me decía que él estaba dudando entre ponerme mi nombre y ponerme Juan de la Cruz. Porque en la familia había nombres así. En esa época, a mí no me parecía tan chévere ese nombre. De grande, si hoy me llamara Juan de la Cruz, me parecería súper interesante. Un bisabuelo o tatarabuelo mío se llamaba Juan José María de la Cruz, Gaviria. Y esos nombres siempre me llamaron la atención. Entonces, se suma que me hubiera gustado el nombre para mí y José María, yo lo veo y tiene cara de José María. Entonces, me encanta que se llame así. ¿Y qué? ¿Te sentaste un día? No, era como una cosa que yo sentía que iba a ser. Yo creo que todos los papás proyectan un poquito lo que quieren de ellos mismos con los hijos. En este caso, el nombre tenía mucho que ver. Pero yo siento que le iba muy bien. Mi sobrinito, el primo que es casi de la misma edad, le puso de apodo IA. Y durante mucho tiempo le decían IA. Pero José María poco a poco incluso empezó a corregir eso. Y la gente, desde chiquito, desde como los tres años, le preguntaban por su nombre. Él decía, José María, pero se dice IA. Y después fue cambiando. Y le gusta que le digan José María. Y él tiene claro. Y le gusta también la connotación religiosa de José y María. Y todo eso de cosas que le hemos hablado. Es un nombre que le va muy bien. Hablemos primero de Navidad. ¿Tienes rituales desde niño? ¿Tienes tradiciones que vas a inculcar en José María? ¿O eso se da de manera aleatoria? ¿Cómo funciona esa Navidad en José? Mira, yo tuve la suerte de tener una vida atípica en muchas cosas. Porque mi papá fue diplomático la mitad de su vida. Si no más. Entonces yo desde los cuatro años me fui de Colombia. Y yo crecí en Nueva York. Y para mí, digamos que hasta los nueve, diez años, bueno, incluso después seguimos viajando y acabamos en Suiza. Entonces digamos que los primeros, de los cuatro a los trece años, para mí las Navidades eran con nieve. Las Navidades eran con frío. Eran con o las canciones típicas de Navidad gringas o las canciones europeas o un montón de cosas que definían una Navidad que de alguna manera es universal, pero que no tienen tanto que ver con lo nuestro. Hoy en día todas se asemejan. Pero digamos que cuando yo volví a vivir en Colombia, aunque yo me volví a ir, cuando yo volví a vivir, entonces ya empezó todo lo de las novenas. Para mí eso era nuevo. Yo viví las novenas muy tarde en la vida. Los villancicos también, aunque cuando venía donde mi abuela, me acuerdo que sí hacíamos novenas y cantábamos, pero yo no me paraba bolas. Era una cosa extraña. Y poco a poco me fui familiarizando con eso hasta tener como el concepto de Navidad híbrida, que es la parte criolla nuestra de los buñuelos y de la natilla y de las novenas y los villancicos, la tengo clarísima. Pero me sigue gustando con lo que crecí, que fue la Navidad con nieve y la Navidad fría. Y a veces la extraño, porque son más las Navidades calientes, tropicales, que acaba pasando en Barranquilla que en cualquier otra parte del mundo. Pero no hay tantos rituales, simplemente hay esa conciencia que apenas es posible buscar una Navidad con frío, yo la quiero buscar. Sí, me encanta. Pero también me encanta estar en familia y eso sí es una cosa que siempre, digamos que con mi familia ha sido normal estar regados por todas partes. Yo, o sea, aparte de que yo haya vivido donde te conté, mis papás después se volvieron a ir, yo me quedé en Colombia, ellos a veces estaban en Nueva York, a veces estaban en Europa, mi hermano se quedó en Europa, se fue para Italia, después, o sea, mi hermana acá, después en Estados Unidos, después se devolvía. Pero la Navidad siempre era el momento del encuentro y viajábamos a encontrarnos, bien sea que viajáramos todos y nos encontrábamos acá o nos encontrábamos en Miami y entonces tengo esa noción de reencuentro familiar del núcleo de mi familia, papás y hermanos. No tanto la familia enorme de todos los primos y tías. Eso pasó en una época cuando mi abuela estaba viva y se hacía eso, la típica Navidad de quién tiene la casa más grande o dónde la abuela y llegan todos y cocinamos y con los primos. Eso me gustaba mucho, pero lastimosamente, pues como pasa, la vida continúa cuando se murió mi abuela, eso desapareció. Eventualmente acababa uno donde unos tíos y algo así, pero entonces seguimos reuniéndonos en familia más cerrada y eso lo seguimos haciendo. Hoy en día es cuando se pueda, viajan los unos, vienen los otros, mucho en Barranquilla y José María está en la edad en la que simplemente le gusta la parte de los regalos y los viajes donde sea, entonces digamos que no está pendiente de ninguna tradición en particular, pero sí sabe lo que te acabo de comentar acerca de reunirnos y de compartir unos días. O sea que tú me cambias la Navidad en Bogotá por una Navidad en los Alpes suizos. Sí, mira, yo, o sea, yo viví, por los lugares donde crecí, viví cosas que son fantásticas como de películas, las tormentas de nieve que cuando uno es adulto son un problema porque el carro se queda varado, no puede salir de la casa, no puede ir a la oficina, no sé qué, pero uno de niño cancelan los colegios y toda la ciudad es un paraíso porque uno sale es a jugar con la nieve y salen los trineos y salen los esquís y la gente, yo estaba en tormentas de nieve donde cuando era chiquito pues me llegaba la nieve, no sé, o sea, era casi un metro de nieve y viví eso de tener semanas, bueno, semanas, pero sí días, hasta una semana sin colegio muchas veces con la gente de los barrios saliendo simplemente a jugar porque además los papás no sabían qué hacer con los niños en la casa, entonces todo el mundo está afuera, todo el mundo está haciendo muñecos de nieve, en Europa la cosa también es con la cosa de las castañas calientes vendidas en la calle que uno pasa y uno está muerto del frío y se come esas castañas, son cosas muy sencillas, olores, tradiciones además que tienen que ver con eso que me hacen falta, nosotros tenemos otras acá y en Bogotá son unas, en Barranquilla son otras, pero me hace falta eso y sobre todo que de nuevo, yo hablo mucho de José María obviamente porque es el centro de mi vida pero yo quiero que él viva eso y él me pregunta por la nieve y me pregunta por vainas y no ha vivido una Navidad con nieve por ejemplo, entonces la sigo buscando sean los Alpes suizos o donde sea que nos toque pero la tengo que hacer más a menudo. Y ya lo llevaste a él a una de esas Navidades. No, y creíamos que iba a poder ser esta pero pues este año no va a ser, lo curioso es que pues hay unas ciudades donde claramente en la Navidad puede haber nieve y hay otras partes del mundo donde hay nieve más adelante, o sea, febrero puede ser una cosa, entonces si no pudimos esta vez de pronto no va a ser la Navidad y de pronto conoce la nieve en otra circunstancia por ahí en febrero pero lo ideal para mí es eso, es una ciudad iluminada nevando con las luces, los arbolitos, ni siquiera los almacenes, todo eso tiene un encanto pero en particular es como la parte urbana, además yo soy arquitecto entonces yo disfruto mucho esos viajes y ese tipo de Navidades precisamente con el concepto de estar afuera, no porque está haciendo frío me voy a guardar, todo lo contrario, yo quiero estar donde está la vida del invierno y de la Navidad y eso digamos que lo añoro bastante. ¿Qué es lo tuyo? ¿Talento? ¿Visión? ¿Intuición? ¿Lógica? ¿O creatividad? Es una muy buena definición de todo lo que uno aspiraría a tener. A ver, sin sonar pretencioso yo sé que tengo talento, uno sabe cuando cuando puede realizar cosas que tienen un resultado en este caso en el ámbito artístico que puedan generar un impacto deseado. Entonces yo sé que hay talento, ¿qué tan grande es ese talento? Pues uno no sabe, hay gente que es genio y yo no estoy en ese nivel, pero estoy en el nivel donde el talento se deja moldear, crecer, educar y exponencializar. Entonces ahí entran todas las demás cosas que describiste porque tiene que ver con intuición, tiene que ver con visión, ¿cierto? Con proyección, tiene que ver con educación, obviamente. Yo digamos si pudiera echar el reloj para atrás aunque yo vivo muy en el presente, siempre que llego a pensar en esas cosas con la música, con la carrera, me habría encantado ser más pilo a la hora de estudiar música porque yo me salí de la carrera de música, yo estaba haciendo arquitectura y música, me aburrí del pensum que había en ese momento tan, y dije chao, yo sigo con arquitectura. Y entonces mi escuela de música acabó siendo más la escuela de vida de las experiencias, de trabajar con otra gente. Mi profesora de piano fue Teresita Gómez y ella me enseñó a mí cosas que aplico hoy en día, yo no tendría ni la técnica ni la postura si no fuera por ella y eso lo agradezco, pero me habría gustado quedarme los cinco años en la universidad sin problema y seguir estudiando y toda esa cosa. Lo que pasa es que en esto también la práctica y el intercambio y las relaciones humanas empiezan a generar un valor que no le pueden enseñar a uno. Entonces, de tanto producir, de tanto componer, de tanto interactuar con otros compositores, otros cantantes, otros artistas, de dejarse uno llenar y sobre todo llegar sin pretensión a la hora de uno trabajar con los demás. Yo siempre tuve eso muy claro porque de alguna manera cuando empecé de verdad a dedicarme a esto ya cuando yo me fui a Estados Unidos a empezar a hacer esto a los 29 años como más formalmente, empecé a trabajar con gente que ya había logrado muchas cosas. Entonces había mucha admiración en el proceso, mucho respeto y además por la formación que yo tuve siempre tuve como a flor de piel ese el respeto por los demás y la admiración por los logros de los demás que en este caso era la música. Entonces yo me empecé a nutrir como de esas experiencias y uno va aprendiendo a las buenas y a las malas. Lo que pasa también es que yo empecé a los 19 años, tengo 52 años, llevo, hagan la cuenta, las décadas que llevo haciendo esto, 33. Entonces en 33 años y digamos de carrera profesional, yo diría que la carrera profesional empezó realmente a los 22, podríamos decir que este año cumplo 30 años. ¿Cómo seré despistado que ni siquiera hice gran cosa diciendo celebro 30 años de carrera? El año entrante la celebro y digo que es ese año, el 2023. pero ya con tanto tiempo son tantas las experiencias que lo increíble es uno poder seguir haciendo esto y que el talento se vuelva es el talento de entender el talento de los demás para ver cómo sigue uno construyendo. Yo no pretendo decirle a nuevas generaciones que lo que yo sé hacer o he venido haciendo es lo que toca hacer, pero sí pretendo interactuar de manera que el talento de ellos me traiga suficiente a mí para que yo les devuelva y creemos algo que tenga sentido y eso es lo que he venido haciendo. Entonces se vuelve un trabajo muy cerebral, pero habiendo dicho esto, la intuición como el sentimiento, el gut feeling que uno dice en inglés, ese sentimiento como visceral de esta persona tiene algo o este proyecto nos puede funcionar que es un poquito como lo que hago en Factor X, eso sigue estando ahí y solo crece y es increíble como que precisamente porque uno está construyendo y ese bagaje va entregando eso de manera que uno lo que está es solidificando esas intuiciones porque uno ya hizo prueba y error durante tanto tiempo. Entonces el talento es complejo, yo he conocido gente brillante y he conocido gente virtuosa y que no tiene los talentos requeridos en esta conversación para lo que yo hago y así mismo yo tengo claro que yo no soy ni el virtuoso tocando el piano ni el genio que puede hacer ciertas cosas que he visto otros hacer, pero también tengo claro cuál es mi talento y creo que identificar en lo que uno es bueno para cualquier oficio es clave y saber las limitaciones y rodearse de gente mejor que uno para siempre estar aprendiendo. Ya, eso es. Esta palabra la escucho todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, pero lo que me aterra es que cada día la escucho más y ya se volvió, esto ya está pesado. Mira, las nuevas generaciones tienen miedo, mis hijos tienen miedo, los amigos de mis hijos tienen miedo y entonces yo siempre que tengo frente a mí gente que lo ha logrado, bueno, ¿qué les dices para el miedo? Yo no voy a pretender ser el más valiente ni más faltaba, pero para mí el miedo nunca fue un problema. Es decir, sentir miedo me pareció natural y me pareció parte del proceso que había que enfrentar. Claramente yo sentí miedo al subirme a un escenario, sentí miedo al mandar mis demos a una disquera a ver si me grababan, sentí miedo en muchos momentos de hacer mi trabajo, pero eso no me lo impidió, no me impidió hacerlo, no me impidió que yo elaborara en lo que estaba haciendo, no me impidió en que yo pudiera crecer porque yo nunca lo vi como una traba, nunca lo vi como un obstáculo que tenía enfrente mío, entonces siempre que hablo con gente, porque a mí también me pasa y en esto, entonces me da miedo que no pase o me da miedo que es que piensen que lo uno, me da miedo que lo otro y no lo digo solo con gente de nuevas generaciones, con gente con la que yo trabajo, yo empiezo a hacer proyectos y de pronto personas del equipo empiezan a decir, no, es que me da miedo que hagamos esto y que vayan a decir que es que ahora nosotros estamos haciendo no sé qué hecho. O sea, a mí me importa cinco eso porque es que no puede ser, o sea, uno no está vivo para tener miedo, uno está vivo para ser feliz, para vivir, ¿cierto? Si le da miedo, llovió, nos mojamos, le da miedo, listo, enfriéntelo. Yo creo que las nuevas generaciones, por lo menos en la música que es lo que me compete y como yo veo la cosa es que entiendo que tengan miedo, pero también yo creo que es que lo que va cambiando son las aspiraciones o la manera de ver esas aspiraciones de vida, a ver cuáles son las que tienen. Te enfoco esto que estoy diciendo. La música urbana que impactó tanto el desarrollo de la música en general del mercado cambió lo que las nuevas generaciones ven como lifestyle, ¿cierto? Como el estilo de vida que van a seguir. Pues porque llevamos 20 años viendo gente exitosa dentro del ámbito urbano donde la mayoría de los videos y la mayoría de los artistas nos han mostrado muchas cosas que tienen que ver con dinero, con opulencia, con mujeres, con yates, con fiestas, con aviones, con fama desbordada, ¿cierto? Como un poquito pasaba con el rap en la cultura americana. Y yo creo que hay mucho de esa aspiración de la gente en la música creciendo, ese tipo de fama, ese tipo de estilo de vida. Y muchos miedos que yo he visto con la gente también es, unos son de la inseguridad normal que estás describiendo y que todos podemos tener y otros son el miedo de fracasar en ese sueño. Y yo no entiendo cómo tiene uno, o sea, yo entiendo el miedo, pero no entiendo cómo uno no persigue el sueño por tener miedo a fracasar en el sueño. Pues no tiene lógica. Entonces yo, ojalá que los que oigan eso simplemente traten de enfrentarlo. Yo no sé cuál es la fórmula para vencer el miedo porque si eso existiera pues nadie lo tendría. Pero sí creo que entre más sueñe uno y más proyecte el ideal de vida que uno tiene que tener o el proyecto ideal que le debe llegar a uno a la vida, pues más conquiste al miedo. ¿Cuántos demos debe aceptar uno que le devuelva? Hombre, es una pregunta difícil porque a mí no me devolvieron ni un demo y yo he devuelto muchos. Entonces se desprega. Yo, imagínate que trato de echar esta historia un poco más corta de lo que es, pero en la época que yo empecé a hacer música, la disquera con la que yo empecé que es Sony Music tenía varios directores artísticos y entonces uno de ellos tenía, Miguel Muñoz tenía una banda que era Noches de Liverpool y entonces tocaban en homenaje a los Beatles todo el tiempo y yo me lo encontraba todo el tiempo, sabía que estaba en Sony y Miguel fue uno de los encargados de decirme que mandara un demo a Sony. Le seguí la corriente. Oscar Acevedo, jazzista, pianista que quiero y admiro mucho, además lo recuerdo con mucho cariño porque me prestaba el estudio de hecho me dio unas horas en su estudio horas muertas que él no utilizaba y me dejó hacer la vaina entonces yo yo tenía 19 años y pedí un teclado prestado y me puse a componer y componer canciones y una vez las tenía me fui donde Oscar y le dije que tenía que grabar las canciones que me había inventado me dejó ahí unas horas yo grabé toda esa vaina e hice mi demo mi demo eran 17 canciones y las mandé a Sony y nadie me contestó y como 15 días después yo tengo la osadía precisamente por perseguir el sueño y tal vez por la ingenuidad llamo yo y hago que me comuniquen con Gabriel Muñoz que era el AIR el manda más en Sony y le digo bueno que hubo que nadie me ha llamado por mi demo entonces Gabriel me dice ¿de qué demo me habla quién es usted y por qué me está llamando? yo le digo no, yo soy José amigo de Miguel me dijo que mandara un demo se los mandé hace 15 días y nadie me ha dicho un carajo no se lo dije así pero eso es lo que estaba sintiendo y me dice mire primero no tengo ni idea de qué demo me habla segundo acá no estamos pidiendo demos tercero acá no recibimos demos así pues no entonces déjeme yo pregunto ya que me llamó y si nos interesa lo llamamos como esa expresión de nosotros lo llamamos no nos llame otra vez eso fue como por esta época en el 90-91 más o menos el 7 de enero esta misma persona Gabriel Muñoz me llama y me dice José ¿cómo estás? oí tu demo ¿cuándo puedes venir a la compañía y firmamos contrato? y así empezó mi carrera así empezó mi carrera formal porque yo me rebusqué antes de que me firmaran maneras de grabar en estudio y de hacer demos grabarlos y sonar en radio yo empecé a sonar y tuve éxitos de radio antes de que me firmaran en la disquera pero volviendo al tema de los demos yo no he tenido esa experiencia de mandar y que me devuelvan afortunadamente o sea fui digamos que de nuevo las circunstancias me tocó eso en la vida en una época cuando empecé a hacer Factor X me dejaban demos en mi oficina y cuando te digo demos es que yo llegaba y cada tres días tenía una torre de CDs así y yo al principio me puse en la tarea precisamente por conciencia de lo que es mandar un demo me puse en la tarea de oírlos y me pateaba CD tras CD no me oía todas las canciones así no se hace uno oye un minuto de canción máximo ya y sigue pero como más o menos el 90-95% de los demos eran tan malos en mi concepto pero pues me los han mandado a mí para mí no funcionaba ya chao empecé poco a poco a dejar de oír demos y hoy en día no oigo demos yo me encuentro gente la gente me escribe me encuentro en los aeropuertos en la calle todo me dice mi hijo canta yo canto yo tengo yo compongo mire que le mando no sé qué eventualmente les digo listo mándenme un email y manden esa vaina pero yo sí creo en las casualidades en términos de que uno se encuentre con la persona adecuada en el momento indicado y por eso entiendo que quieran que de pronto yo les oiga un demo y les ayude a hacer su proyecto pero a la vez tampoco creo que por mandarme un demo en un email es que yo les voy a hacer algo porque tendría que ser la locura para yo de verdad lanzarme al agua y decirme me llegó un email voy a hacer un disco ya ¿no? así no funciona entonces yo creo que la gente tiene que estar preparado a mandar muchos demos a veces la gente muerde en el primero y a veces muerde en el último pero si no siguen pues nunca van a llegar ¿no? pero alguna vez visualmente o auditivamente te ha llegado una letra o has visto algo que tú digas guau esto esto es absurdo mira yo 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 hay en cosas que soy visual muy visual pero hay otras cosas que soy más sensorial y aplicado a la música pues le doy esta vuelta yo me fijo mucho más en las melodías y en las experiencias que en las cosas escritas es decir yo no soy de las personas que veo una señal o veo algo escrito en la pared y me quedo pensando y digo eso no pero yo si soy de las personas que vuelo algo en una calle oigo una melodía oigo a lo lejos a alguien tocar oigo a alguien en el subterráneo en el subway en el metro hacer algo o cantar en la calle oigo un grupo o vallenato en la playa eso me impacta y me deja bobo eso si me puede marcar y cambiar y ponerme a volar y a pensar y imaginar un montón de cosas incluso en la música yo soy melódico yo soy melómano yo me tengo que enamorar de las melodías antes que las letras y soy mucho mejor haciendo melodías que haciendo letras precisamente por eso porque lo que me impacta es eso si yo oigo una canción en cualquier idioma me gusta independientemente de lo que diga si ya me gusta la canción me va a poner a ver qué es lo que dice hay mucha gente que es todo lo contrario le gusta la canción por lo que dice por el mensaje porque me recuerda porque me conecto porque es que lo uno lo otro del listado que tenías a los 24 ¿cuál sueño ya tachado no se va a hacer? lo que pasa es que yo a los 24 estaba soñando con la música y yo pensaba que mi destino era ser cantante yo era compositor digamos que era cantautor el concepto de cantautor tiene mucho más que ver con canciones más como las de Facundo Cabral y más como no sé muchas personas que tienen un cuento mucho más marcado yo era simplemente un cantante que componía y en ese sentido era cantautor pero tal vez era porque no conocía y por ser un poquito ingenuo e inocente en muchos aspectos tampoco estaba pensando en que si la música tenía más compartimentos si había más ventanas y puertas que abrir yo tenía claro que quería estar en la música tenía claro que el camino que había escogido era componiendo grabando canciones que estaban sonando en radio yo pensé que eso era lo lógico pero a los 27 años pasó que yo yo estaba como en mi tercer disco de mi contrato con Sony o en mi segundo no me acuerdo el caso es que debía un disco más pero me empezó a coquetear otra disquera a decirme ¿por qué no se viene con nosotros? usted de pronto usted puede producir su álbum yo ya había empezado había trabajado con Luis Ferochoa en los últimos álbumes coproduciendo yo ya quería como meterme más en la producción y cuando me empiezan a llamar la atención como para irme para otro lado para producir y mi propio disco yo dije esto me suena mucho y hablé con Carlos Gutiérrez que era la cabeza de Sony que en paz descanse que murió hace unos meses que yo lo quería muchísimo y le dije mira yo siento que necesito como encontrar un camino que tenga que ver con la producción así sea lo mío me están ofreciendo esto y quiero explorar no sé qué y empecé y no acabé haciéndolo me salieron con un chorro de babas los de la disquera no acabo pasando nada por ahí pero ya me había salido de Sony tenía mi carta libertad y no tenía sino la opción es como cuando uno se queda sin trabajo pues va a buscar otro trabajo qué más hace no tenía sino la opción de hacer lo que tenía como intención realizar que era empezar a producir en ese momento me convirtí en productor y el sueño que yo pensaba que era el mío de ser cantante desapareció pero ni siquiera lo vi como que ah bueno no es que no lo logré y que no pude no sé qué yo tenía canciones éxito en radio pero la vida me mostró que eso que yo estaba pensando era por ahí y empecé yo a decir yo prefiero yo como que prefiero estar en un cuarto rodeado de máquinas e instrumentos que en un escenario frente a la gente increíble y entonces lo vi ahí y dije listo chuleado entonces yo no voy a ser cantante eso no quiere decir que no pueda cantar porque claramente canto pero pero la la mi propósito de vida se enfocó en la producción y no en ser solista así allá he vuelto a hacer un disco hace 12 años aquí un disco con canciones mías viejas y compuse un par y ahí de ahí salió una canción que hice con Jorge Villamizar muy bonita que sigue sonando al día de hoy que se llama ser feliz básicamente como lema de vida funciona muy bien y de pronto vuelvo a hacer un disco mío pronto pero en ese momento cambió y chuleado ser ser cantante porque me tocaba ser productor a mí me pasa algo contigo a veces que te veo en televisión o cuando te veo en persona o a veces que nos vemos y es que a mí me parece que tú tienes la esencia real de lo que es un colombiano y fíjate que aún habiendo vivido la mitad de mi vida por fuera sí pero yo te siento la esencia del colombiano cómo te sientes con respecto a esa apreciación mía mira eso es muy curioso nunca lo había pensado de esa manera además porque como te dije yo me fui muy temprano de Colombia yo llevo por ahí 27 años viviendo por fuera si uno hace cuentas interrumpidos pero eso son me identifico con muchas culturas porque eso me tocó en la vida tengo claro cuál es la cultura colombiana y tengo claro qué es lo que me gusta de la cultura colombiana y tengo claro qué son cosas de Colombia que me fascinan como por ejemplo viajar en carro una de las cosas que más me gustaría en la vida es que este país tuviera mejores carreteras vías y seguridad para uno coger el carro siempre recorrerse todo el país y ojalá Suramérica eso no es una realidad pero eso me parece increíble y divino pero a la vez también por haber vivido en otros lados tengo una conexión con idiosincrasias diferentes a la nuestra que es muy brava yo hablo inglés francés y español como primera lengua básicamente porque yo aprendí a leer y escribir en inglés después aprendí francés y después volví a Colombia a reaprender español y a escribirlo para poder entrar al colegio entonces yo estoy muy conocido conectado con la cultura americana además donde he estado allá mucho tiempo de mi vida estoy muy conectado con la cultura europea con la cultura suiza donde yo viví con la cultura francesa pues también que tiene mucha injerencia en mi vida y obviamente con la colombiana entonces yo siempre he sentido que me siento colombiano hasta cierto punto porque desde chiquito me he sentido y puede sonar cliché la frase pero siempre me he sentido ciudadano del mundo yo desde chiquito pensaba que el mundo era mío porque además tuve la gran fortuna cuando uno le toca viajar por el trabajo de los papás y no porque simplemente haya una billetera muy grande que lo pueda llevar uno a cualquier parte del mundo que no era mi caso a mí me tocaba viajar porque cambiaban de trabajo a mi papá entonces yo iba y yo conocí el mundo no con lujos ni por lujos sino por las circunstancias de la vida que me llevaron allá entonces yo siempre pensé aquí no es porque me estén invitando en primera clase a irme a no sé dónde o a llevarme a no sé dónde a quedarme no sé en qué lugar es porque la vida me está llevando a conocer entonces si conocí tan chiquito el mundo y conocí las facetas y las diferencias y lo puedo hacer y yo tenía desde muy pequeño como esa conciencia de que no era por dinero sino era por las circunstancias y siempre sentí que el mundo era mío entonces que si yo quería hacer alguna cosa lo iba a hacer que si quería vivir o viajar a algún lado lo iba a hacer después vería cómo entonces esa conexión con ese pensamiento pues me lleva a ser un poquito más que colombiano en ese sentido o sea que me siento colombiano en lo que es pero también me siento rodeado de esas culturas que me afectan en el buen sentido mi ciudad prefería New York la tuya sin lugar a dudas New York o sea es el centro del universo y además crecía allá y crecí de una manera ideal que creo que es a lo que estamos llegando en todas partes del mundo ahorita y es esa manera pluricultural de crecer con gente de todas las razas de todos los orígenes eso me parece muy importante me parece que de eso carecemos y yo tuve la fortuna pues de vivirlo y Nueva York es ese epicentro o sea que hay gente de todas partes del mundo de todos los colores de todo lo que se pueda uno imaginar de todas las partes menos pensadas yo tenía amigos de todo tipo y me encantaba porque conocía esas culturas y además esa es una ciudad pues que es que vibra y uno solo estar allá es el plan o sea pararse en una calle y ver que decidir en el momento que hay que hacer o de pronto no hacer nada y caminar a ver que se encuentra eso es en un en un mundo ideal yo estaría viviendo en Nueva York y desayunando todos los días chocolate caliente con croissant y mermelada sin pensar en que me voy a engordar solo por comer eso todos los días de la vida pero me encanta me encanta esa ciudad voy siempre que puedo a veces tengo la fortuna de trabajar allá a veces y vamos por proyectos muy específicos y y si no me los invento así es que no esa es la ciudad sin lugar a dudas ¿por qué conociendo aquí y allá 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 la mujer escogida es colombiana eso es increíble o sea yo creo que como que la vida hoy venía hablando hace un rato de cosas similares hasta donde uno proyecta lo que quiere y hasta donde el universo interfiere yo a Giselle la conocí en Miami pero ella era colombiana lo que pasa es que estaba con amigos míos haciendo empezando a ver cómo estaba su proyecto musical también que ella tiene porque ella es artista también y y nos conocimos porque teníamos amigos en común y simplemente nos conocimos nos hicimos amigos primero empezamos a trabajar y ya después acabamos en una relación que terminó en el matrimonio yo la verdad es que nunca pensé si me iba a casar con una colombiana o no porque yo estaba viviendo la vida y estaba leyendo pues todas las señales donde me las iba poniendo pues la vida a ver qué encontraba pero pues claramente es la comunicación y y el día a día tiene que ser mucho más fácil cuando uno comparte tanto culturalmente o sea yo creo que una relación o sea mía con no sé alguien de Japón sería mucho más compleja y lo divertido es que sea barranquillera porque yo puedo haber vivido en todas partes o sea en muchos lugares y por fuera pero pues en muchas cosas soy cachaco rolo o como uno lo quiera llamar y pues los barranquilleros son todo lo contrario entonces para mí eso fue 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 también una distensión y encontrar como otra cara primero a la ciudad porque barranquilla yo ni siquiera la dominaba porque era un sitio donde yo iba a hacer promoción cuando empecé en la música o era un sitio donde cuando hacíamos giras de factor X encontrábamos siempre un talento impresionante o sea barranquilla tiene esa característica pero no era un lugar para vivir no era un lugar de amigos ni lugar de familia y eso me cambió totalmente con con el matrimonio y entonces es ahora lo veo muy claro y me parece que es un complemento que es muy bueno y es y es a veces necesario porque además entonces se sale uno de cualquier burbuja en la que esté este país como muchos otros tienen toda clase de burbujas en toda clase de sectores y cuando uno hace ese intercambio cultural entre regiones del país eso ayuda mucho para generar como cosas nuevas que son muy importantes para llevar la vida cotidiana entrevisté al maestro Botero y le dije escoge un lugar en la tierra el que quieras un restaurante en la tierra el que quieras y sienta cuatro personajes a tener la cena de tu vida y él me dijo no Marlon el restaurante si es en Italia cualquiera y el personaje solo es uno Rembrandt no más y de una vez me acabó con mi mesa y la cena fue Rembrandt Botero una cena increíble la tuya wow esa pregunta está increíble porque me pone como imaginaria pensar un poquito antes de contestar yo puedo no ejercer la arquitectura pero la arquitectura me fascina el urbanismo las ciudades magistrales con edificaciones hitos urbanos que son la locura y me gustaría sentarme con algunos de los personajes que han influenciado tanto la arquitectura y el desarrollo de ciudades en el mundo puedo hablar de Le Corbusier o puedo hablar de Frank Lloyd Wright o de Zaha Hadid que murió hace poquito lo que ella diseñaba era increíble pero no sé porque eso es como cuando le dan le dan uno tres deseos en qué me gasto los tres deseos si solo puedo sentarme con cuatro sería difícil te estoy hablando de arquitectura de música te nombré unos hace un rato con que sería interesante sentarme pero me voy a ir para otro lado por una conversación que tuve hoy estábamos hablando del problema de las sociedades en las que vivimos donde la gente de edad no es valorada de la manera que solía ser y que debería ser es decir lo ideal en una sociedad es que la persona que llega a cierta edad se convierta en sabio y que tenga todo que contarnos hombre o mujer con sus experiencias y que uno se siente a oír cuentos eso no existe nuestra sociedad es que entre más viejo esté la persona pues más vieja esté pues entonces más obsoleta está para su oficio y todo entonces es casi como poner a un lado para muchas cosas yo no entiendo eso entonces ahora que me das la oportunidad me encantaría a esta edad sentarme con mis abuelos mi abuelo que no conocí y mi abuelo que se murió muy temprano cuando yo tenía 15 años y oírles cuentos en ese como estadío y en la función de estar oyendo y oír cuentos y oír consejos y oír cuentos de sabiduría que además no son los abuelos diciéndole a los niños sino un hombre hecho y derecho me fascinaría eso eso no lo tenemos en la sociedad y son pocas las personas que después de los 50 años todavía tienen a sus papás o a sus abuelos existen pero son pocas entonces imagínate uno poder tener esos consejos y esos cuentos y esa la sabiduría de una vida y de haber llevado como 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 una familia adelante haberlos educado y haber hecho todas las experiencias de lo que es trabajar subsistir y llegar a sus sueños los que hayan sido que hay muchos que no tengo ni idea cuáles eran eso me parecería divino me parecería increíble y te cambio los cuatro por esos dos y el sitio miércoles el sitio hombre mis papás vivieron en Grecia un tiempo y yo me acuerdo que cuando yo llegué a Santorini cuando tuve la fortuna de estar allá y llegué en barco y vi esas islas saliendo la mitad del Mediterráneo y ver ese mar ese color ese cielo esa comida esa esa sensación que es aunque te la estoy describiendo es indescriptible porque uno no puede creer que esas cosas existan en el mundo y habrá muchos lugares así el mío que me tocó ahí ahorita lo recuerdo y podría decir fácilmente que me iría a Santorini no a la parte turística sino sino a la parte real donde está la gente que habita no 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 en restaurante turístico eso no no quiero estar ahí y ver y estar al lado de los yo hice además estuve con 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 la fortuna como de entender cómo conocer la isla y no estar solo donde donde iba la gente a los hoteles y a los restaurantes y eso yo monté en el bus para irme de uno de los pueblos al otro estar con los locales oír cuentos que obviamente no entendía nada porque nadie entiende griego pero recorrer eso y esos campos de los olivos y ver eso es una maravilla me parecería divino estar sentado ahí que me cocinara alguien o que nos enseñara cómo cocinar comida griega me fascina y estar ahí hablando de eso me suena perfecto 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 me suena perfecto